La bronca que tenía Massa en Washington, y claro, porque tenía para presentar con bombos y platillos los 7.500 millones que le gira el Fondo Monetario, y aquí en la Argentina la tenía la señora Cerruti metiéndole nafta al fuego, diciendo que en mi ley tenía la culpa de los saqueos. La bronca que tenía, porque además todo ese tema le quitaba la centralidad. Bueno, finalmente el ministro de Economía, que vamos a ser sinceros, es el único que labura, el resto no hace nada. Creo que también va la frase esta, se rascan las tarlipes, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Totalmente. El presidente, la condenada, el jefe de gabinete, todos, una cosa. El resto de los ministros, es una cosa, el único que labura es Massa. Bueno, 7.500 millones logró un acuerdo hasta noviembre, diciembre, y parte de la plata se va a gastar en pagar la deuda que tenemos con la CAF y con Qatar. El tema es, la gran discusión es cuánto le va a quedar libre para intervenir en el mercado. Los privados dicen que le va a quedar 1.500 millones y Sergio Massa dice que le va a quedar 3.000 palos.